Hola a todos, Yuva aquí de nuevo trayéndoles este video comentario en español de Transformers Studio Series 67 Constructican Skipjack Clase Voyager de la película Revenge of the Fallen y finalmente me decidí comprarlo para tener el set completo y original de Devastator y aquí lo tengo, lo compré hace dos días y no lo he sacado del paquete y pues como ya tenemos la transformación con Rampage, pues no vamos a ahondar mucho en transformaciones pero vamos a hacerle un unboxing y vamos a quitar esto y aquí está la figura, así es como originalmente viene ahora tiene esto separado, esto no me acuerdo que lo tuviera separado las cosas que van en el, son como los amortiguadores no recuerdo que vinieran separados, no me acuerdo la verdad en el Rampage vamos a ir cortando aquí, todo para que pueda salir la figura y vamos a quitarle aquí y ahí está vamos a tirar estas cosas obviamente con su estante está más duro ahí está Rampage no, que Rampage Skipjack me quedo con la cosa de Skipjack porque originalmente en la línea de Transformers de Revenge of the Fallen se nos dio un Rampage color amarillo y luego un Rampage color rojo pero era una versión Takara nunca se le llamó Skipjack o algo así por el estilo ahora sí por alguna razón no explicable ahora se llama Skipjack por alguna razón le pusieron Skipjack pero bueno, eso que importa vamos a, aquí todavía tienen los plásticos vamos nomás a transformarlo pero en su modo como le dicen significa que vamos a transformarlo para ponerlo con Devastator un poquito no se deja ahí está así este así y este aquí conectarlo ya después lo lo transformo en su modo su modo tractor ahorita como ya tenemos la transformación de de Rampage pues ahí pueden ver mi review de hecho ya tengo una como se dice una lista de los puros estudio series que he comprado y les he hecho review ahí en mi canal de Yuva Rules 77 hay una lista completa de todos los estudio series que he comprado que no los he comprado todos porque en realidad yo no soy de comprar repintados si compre este es para tener el Devastator exacto y porque cuando compre Rampage no sabíamos que iba a salir Skipjack o al menos yo no lo sabía si no me lo ahorro ahí está estas cositas van aquí de hecho se me perdió una del Rampage creo que van aquí algo así o al revés como que no están entrando bien si van al revés este aquí y este aquí y este se colapsa así y se abre esto para formar la la pierna de Devastator y déjenme nomás acomodar aquí un poquito la de la cámara nada más para enseñarles a Devastator lo tengo aquí armado a ver si me cabe no me cabe no me quiere caber y pues todo lo que hay que hacer obviamente es sacar la pierna se me está cayendo todo vamos a hacer lo posible por no este tumbar esto y vamos a ponerle skip acá ahora para que ahora si se parezca a la película y se cayó aquí se anda desbarateando este Devastator vamos a tomar un poquito la luz y ahí lo tienen amigos ahora si tenemos a Devastator Devastator no se ve bien vamos a quitar las tijeras ya no sé ni cuál es de cuál este es de Rampage se pone lo ahí y este es de Skipjack ok y ahí está amigos ahora si ya tenemos a Devastator completo este con Skipjack que es como originalmente venía la pierna izquierda en color amarillo verdad nada más que pues en la película lo que vemos es que un montón de Constructicants en un momento dado pueden formar a Devastator por eso es que veíamos aparte de los Constructicants que se hicieron en Devastator veíamos de forma independiente a un Scrapper a un Longhold peleando por ahí y veíamos también a Mixmaster peleando con Jetfire y obviamente vimos al principio de la película a un Demolisher o Scavenger un poquito diferente en el modo vehículo y también veíamos a Rampage peleando con los papás de Samway Weekly mientras que Skipjack o la versión amarilla de Rampage estaba formando Devastator un poco revuelto la cosa pero así es verdad así es como como lo presenta la película como Constructicants hay muchos hay clones y en un momento dado simplemente forman a Devastator tienen que estar presentes por lo menos ocho para que conformen a Devastator pero ahí lo tienen amigos ya finalmente a Skipjack vamos a ahí está no estaba bien doleado no estaba doleado la pierna tenemos ahí entonces a Skipjack Studio Series número 67 finalmente completando y cerrando este capítulo de Devastator yo soy Yuva y nos vemos próximamente en el siguiente video review